Suena así, viene y reviente compadre Llorando se cuenta que un día me dejó su amor Llorando se cuenta que un día me dejó su amor La lluvia de su oportunidad La revuelo y el bien y el sol es su amor La revuelo y el bien y el sol es su amor Con tus ojos de volar un día con la lluvia de su oportunidad La revuelo y el bien y el sol es su amor Con tus ojos de volar un día con la lluvia de su oportunidad La revuelo y el bien y el sol es su amor Con tus ojos de volar un día con la lluvia de su oportunidad La revuelo y el bien y el sol es su amor Con tus ojos de volar un día con la lluvia de su oportunidad Con tus ojos de volar un día con la lluvia de su oportunidad Con tus ojos de volar un día con la lluvia de su oportunidad Con tus ojos de volar un día con la lluvia de su oportunidad Con tus ojos de volar un día con la lluvia de su oportunidad Con tus ojos de volar un día con la lluvia de su oportunidad La revuelo y el sol es su oportunidad ¡Viva! ¡Viva la guitarra! ¡Un cinco, dos, tres! ¡Un dos, tres, tres! ¡Solera y suena! ¡Es el hombre! ¡Y su dice que no solen las escenas! ¡Y bien! ¡Un dos, tres! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo